Existe un mito entre los desarrolladores en el que se habla de que existen developers que pueden desarrollar 10 veces más rápido, o con 10 veces mejor calidad, o en total 10 veces más que cualquier otro desarrollador. A estos desarrolladores normalmente se les llama desarrolladores 10x. En esta plática con Miguel Enríquez analizamos un artículo en el que se habla de estos y si es posible que existan. Pero llegamos a una conclusión interesante que te invito a que veas al final del video. Espero que te guste y no dudes en dejar tus comentarios si te gustó la plática. Es residual. Yo tengo un leve dolor de garganta, pero ya se me estaba quitando y yo regresé un poquito. No, ya se me había quitado más bien, pero sí, sí está feo. Sí, arrégate bien y toma, ¿cómo se llama? Vitamina C o no sé qué recomienda. Sí, ahorita traigo una camisa de franel ahí y está calientita, entonces estoy bien ahorita. Eso es lo que necesito yo, pero no. Yo las bravas, una playerita. ¿A lo salvaje? Sí, pues ¿qué más hacemos? Muy bien, Miguel. Pues ¿y cómo te trata la semana laboral? Ya estamos a punto de terminar. Híjole, te dije que tuve un bug de tres semanas. De esos que se resuelven con una línea, ¿no? Con una línea de código se resuelve. Bueno, en realidad fueron dos. Fue una de configuración y otra de, ¿cómo se llama? Bueno, si quieres agregar la documentación, pues fueron más líneas, pero sí. Este, fue... No, es que sí fue, es un quebradero de cabeza, pero es que mira, estuvo tan feo que mi jefe directo dijo... Eso fue hace dos semanas, ¿eh? No, eso fue hace tres semanas, me dijo mi jefe directo. Mira, tenemos esta bronca y la hemos tenido desde hace ya como un mes. Y ya van dos ingenieros que tiraron la toalla. Te la voy a dar a ti. Y yo de... Porque, ¿as de cuenta que eran...? Es que nosotros tenemos unos clústeres acá de Kubernetes que nosotros manejamos. Y, pues en mi caso, yo soy un proveedor de, ¿qué te gusta? De infraestructura. De infraestructura para Big Data. O para, bueno, no, para Analytics, para ML y lo demás. En total, el punto es que tenemos un clúster en Azure, un clúster en... ¿Cómo se llama? En GCP y un clúster en AWS. AWS es el más latoso de todos. O sea, en Terraform, con 10 líneas de código ya haces un clúster de Kubernetes. O sea, dejando de lado seguridad, ¿verdad? No estoy hablando ya de hardening ni demás. Pero con 10 líneas de código ya tienes un clúster de Kubernetes jalando. Con AWS, no. No. Tienes que configurar bien una VPC. Tienes que configurar todo, todo. Porque eso no te lo hace automáticamente. Entonces, ese clúster del que estamos hablando es de con uno de nuestros clientes. Y básicamente ellos tienen un hardening, pero que yo nunca había visto. O sea, sí está medio raro porque sí he trabajado con gente de Infosec medio loca. Perdón. Dime. No iba a decir que sí está hard, ¿no? Pues es un hardening que sí. Sí. Están usando una herramienta que esa sí me sacó de onda. Se llama Turbot. Que se hace cuenta como un CSPM, Cloud Security Posture Manager. No sé si estás familiarizado con el término. No. Pues se hace cuenta, yo también no estaba muy familiarizado, pero un CSPM es básicamente un programa que está continuamente revisando tu nube. Y entonces tú lo puedes programar como para que te diga, mira, no quiero que me pongas ningún bucket de strip público. Por ninguna razón no vas a crear un bucket de strip público. Y si lo crean, que ese bucket de strip público me lo modificas para que se haga privado. O sea, como que iterativamente también está remediando las cosas. Entonces, esa cosa del Turbot es casi como un CSPM a lo que yo entiendo. Porque yo, bueno, el que me recomendaron que empezara a usar, porque me estoy tratando de meter en esto, es uno que se llama Prowler. No, sí, Prowler. Es una cosita en Python que también es open source y tienen Prowler Pro, que es así un CSPM, pero ya para la nube y posee su plataforma, ¿no? Total. Entonces, ese Turbot me empezó a dar unos dolores de cabeza bien gachos, porque yo hacía modificaciones al clúster de Kubernetes que se supone que son automáticas. Entonces, la forma en que los proveedores de nube implementan, por ejemplo, balanceadores de carga, es que tú creas un balanceador de carga en Kubernetes y luego hay un operador que está viendo los cambios a cualquier balanceador de carga y dice, ah, mira, Miguel acaba de declarar que quiere un balanceador de carga de capa 4, o sea, de red. O uno de capa 7 de aplicación. Bueno, entonces voy a crearlo y voy a conectar los puntos entre ese balanceador de carga y las IPs y los pods de Kubernetes. Pues, total, yo creaba el balanceador de carga y el Turbot reescribía configuraciones, porque decía, ah, mira, es que la política, el policy, si, entonces, sí, policy, ¿no? La política que tengo es que los balanceadores de carga de capa 4 tienen que tener esta configuración. Entonces, no importa que Kubernetes le dijera a, en este caso era a AWS, no importa que Kubernetes le dijera a AWS que pusiera ciertas configuraciones, la Turbot la reescribía. Ok, entonces, fue un dolor de cabeza. Pero no resolvió el problema, o sea, resolvimos el problema de que no sabíamos que esto estaba pasando, ya de perdida de visibilidad, o sea, sabíamos que algo le estaba moviendo configuraciones al clúster, pero no sabía qué era. Después de escribir, encontré que era Turbot, cuando me dieron acceso al entorno. Y luego, este, el error que, como tal, eso me tomó una semana, y el error como tal fueron otras dos semanas de estarle, de buggeando, depurando, el balanceador de carga, que es lo que está pasando en, en redes, hay una cosa que se llama hairpinning, que es básicamente, tú tienes un paquete de red que va a ir a la WAN, y entonces, tu, tu router dice, ah, mira, este paquete que va a ir a la WAN, trae la misma IP que mi IP pública en la WAN. O sea, haz de cuenta que es como cuando tú te hablas de que, oye, vete a, a, vete al, al servidor HTTP, este, resolves el DNS, y el servidor HTTP es el mismo servidor dentro de tu red. ¿Me entiendes? Entonces, hairpinning significa que, ah, pues yo sé que esta es la dirección de la WAN, lo único que voy a hacer es, voy a reescribir este paquete de tal manera de que no tenga que irse hasta el internet, sino que yo simplemente lo voy a mandar a la, a la computadora que es el objetivo. Pero como si fuera un salto de red nada más, en lugar de irse hasta el internet, y luego regresarse para que haga todo el viaje el paquete. Pues esa cosa me estaba haciendo unos, este, timeouts de ciertos paquetes de red. Haz de cuenta que aquí el punto era que yo estaba tratando de jalar una imagen de mi clúster de Kubernetes, de los nodos de clúster del Kubernetes, estaba tratando de jalar una imagen de Docker que estaba en un registro interno que nosotros habíamos creado. Entonces, eh, mandaba el paquete de que, oye, tráeme de esta IP tal imagen. Y luego el router de AWS decía, ah, este router, este paquete, va a la one externa de aquí, entonces lo voy a reescribir para que se mande a, al mismo nodo de Kubernetes, porque era dentro del mismo nodo, y eso causaba un timeout. Entonces, yo depurar eso, me tomó dos semanas de primero, resolver el problema, este, al lateral que era TurboT, este, prender los logs de red, del load balancer que se había creado con Kubernetes, meterme al nodo y empezar a mandar paquetes desde el nodo con Curl, etcétera, etcétera, etcétera. No se las quiero hacer larga, pero el punto es que eso me tomó dos semanas, y ya nomás se lo entregué a mi jefe, y le dije, quiero vacaciones, porque la neta estoy bien estresadote. Y mi jefe se dijo, sí, ya están aprobadas, te vas en diciembre. Y yo, ay, qué bendición, pero tres semanas depurando eso. ¿Cuándo te vas de vacaciones? Me voy el 15 de diciembre y regreso hasta el 15 de enero. Buenísimo. Oye, ¿y vas a aplicar la de siempre, la de desconexión? Sí, sí, esa sí no me van a... De hecho, por eso las tomo las vacaciones en esas fechas, porque hasta los clientes mismos no van a trabajar esos días. O sea, gente que ha trabajado con, igual y no es nomás de los gringos, también es con nosotros, pero en esas fechas regularmente hay festejos religiosos. Entonces regularmente nadie está trabajando. O sea, si es por Navidad o por cualquier cosa, lo que sea, pero nadie está trabajando en esas fechas y yo por eso las tomo, porque no hay ni trabajo. O sea, me ha tocado mucho estar en consultoras donde en esas fechas nadie está trabajando. Sí, sí, puede ser. Pues muy bien, Miguel. Qué bueno que les resolviste ese problema. Creo que, bueno, ese es uno de los tipos de cosas que se requiere un montón de conocimiento por diferentes partes para hacerlo, y experiencia también, ¿no? Y lo que me llevó de esto, de la parte de... de lo que te estaba pasando con Turbot es que siempre que tienes dos fuentes diferentes que le dan como instrucciones automáticas a una, a cualquier cosa, eso casi siempre es fuente de problemas, ¿no? O sea, lo mismo pasa más o menos con C-Linux o pasaba... Yo tenía años que no me he pasado, que no me he peleado con C-Linux gracias a que se hacen las cosas de manera diferente, pero C-Linux era más o menos lo mismo, ¿no? Tú abrías puertos y así y C-Linux te los bloqueaba por qué quería, ¿no? Y cosas similares. Entonces creo que esa es una lección en general del desarrollo de software, ¿no? Que las instrucciones de justamente de qué tienes que hacer con cierta cosa tienen que venir de un solo lado para que tengas la seguridad de quién está bloqueando, por ejemplo, cierta cosa, ¿no? Sí, dime. Sí, fíjate que eso es lo que se me hace raro. O sea, son dos sistemas que tratan de... O sea, el punto de Kubernetes, creo que cuando enseño Kubernetes, ¿te acuerdas que teníamos acá que les mandaba un video de cinco minutos? Y ahí te explica qué es el desired state. Ese tipo de sistemas que trabajan con un estado deseado regularmente trabajan así como en ciclos de reconciliación. Entonces ahí el problema es como tú dices a C-Linux de que yo le estoy mandando una instrucción a una parte del sistema y luego C-Linux hace una reconciliación y ¡pum! Me bloquea el puerto. Pues aquí estas dos... Haz de cuenta que estos dos estaban así. O sea, aquí me dice un desired state y aquí me dice otro. Y uno hace la reconciliación y luego el otro también. Entonces entre los dos se están metiendo la pata uno al otro. Sí. Están bloqueando. Están en un ciclo infinito en el que cada uno lo cambia el estado que él quiere, ¿no? Y eso es justamente porque los dos están autorizados para hacer el cambio, ¿no? Ahí debería haber uno solo autorizado para hacer el cambio. Pero sí, sí, interesante. Muy bien, Miguel. Pues yo traigo... Bueno, además tenemos un tema ahí, ¿no? Un tema que mandaste en la tarde. Vamos a hablar. A ver, cuéntanos para que lo vayamos viendo. No, miren. Más o menos les voy a contar así. Estoy en un Slack donde regularmente este... Ah, les recomiendo esa aplicación. Se llama Donut. Este... Precisamente sirve como para cosas de comunidades. Pero haz de cuenta que ese Donut lo que hace es que tú entras al Slack y te metes a un cierto canal. Y en ese canal Donut, que es como un robot, va a estar agarrando personas al azar y va a hacer que este... Les va a crear una junta durante la semana. Y luego... Si tan... Donut es una cosa, pero hay otro que es así como que un topic... Topic matcher o algo así. Creo que se llama. Y básicamente es eso, que no solamente nos crea la junta, sino que nos pone un tópico. Oye, ¿quieres discutir esto? Y entonces regularmente pues metemos tópicos así como... No sé, lo de Open... Los de... Ah, ¿cómo dieron lata? Con eso de OpenAI. De que... Este... Ya ves que sí es un drama así enorme del CTO y demás. Bueno, total. Entonces ahí ponemos ese tipo de tópicos y se supone que tú los vas a... a discutir durante esa junta. Pues me tocó este. Me tocó el de... El de Tenex Programmer. Este... Ah, caray. ¿Cuál página estamos viendo? Creo que era uno de Medium, ¿no? El que... Eh, ese menos... Sí, sí, perdón. Ese es el de Donut. Ese es el bot, precisamente. Entonces, también creo que te pasó un artículo que es el que estábamos discutiendo. Este... Ese artículo habla de... Habla de varias cosas interesantes. A mí se me hizo... Este... Interesante. Porque este cuate, pues, no está haciendo una apología de los 10X Programador y demás. Pero hay mucha gente que lo toma como que a WhatsApp, ¿no? Esto de que hay gente, pues, más productiva que otra. Este... Y luego siempre está el típico este cuate que cita a Steve Jobs que te dice de que no, no, es que nosotros... Yo contrataba gente que era muy inteligente y entonces esta gente inteligente producía 10 veces más que la gente que no era tan inteligente. Entonces, él les llamaba A-Players. Entonces, decían, no, pues, ¿sabes qué? Este... La gente A siempre te... Si tú juntas mucha gente A, este... Se vuelven mucho más productivos. Y aparte, nada más te traen gente... Ah, contigo. O sea, gente que sea de top performers, pues. Y este artículo, más o menos, este... Habla de varias cosas. Entre ellas, un estudio que también se me hizo interesante. Y eso... Y partes de ese estudio sí lo he visto. Era... Primero habla de que sí, hay programadores que sí, básicamente son mucho más productivos que los demás. Entonces, la otra es... Primero que... Ahí lo estás poniendo ya, ¿no? Pero el lenguaje de programación no tiene nada que ver. O sea, el que es bueno es bueno en cualquier lenguaje o más bien no en cualquiera, en el lenguaje que ellos escogen. Entonces, el que tú escoges un lenguaje, sobre todo, realmente nada te va a hacer más productivo que los demás. O sea, al menos para ese tipo de tareas. Yo no estoy hablando de... Ya de cosas en específico, pero ahí decía, el lenguaje que quieras no los va a hacer más productivos que otros. No vimos correlación de que, ah, los que elegían ensamblador eran menos buenos que los que elegían Java o algo por el estilo. Bueno, aquí... O sea, el estudio está viejito. Ah, aquí dice que la única excepción es ensamblador. Sí, perdón. Ahí sí me confundí. Pero sí, básicamente era eso. No había problema con... con el lenguaje de programación. Y luego la otra es que había una parte donde te dice, si hay programadores, que si tú lo sacas de un equipo, el equipo sí se vuelve más productivo. Y ese le decía net... Net qué? Igual lo puedes buscar ahí, pero era algo así de net negative programmer. Net negative producing programmer. Negative producing programmer. O sea, eran programadores tan malos que le metían defectos al equipo de tal manera de que los otros, los programadores buenos estaban más atareados reparando esas cosas que haciendo que el programa funcione. ¿Me entiendes? Y eso, yo creo que todo el mundo lo ha observado. No, no, no. No se ha observado. Por ejemplo, pasa principalmente con los juniors. O sea, dices... Creo que he tenido esta plática varias veces, pero... A veces se me hace inverosímil las longitudes, lo mucho que un junior va a esforzarse para meter código malo en... ¿Cómo se llama? En tu codebase. O sea, porque... Hay veces en que se saltan las... ¿Cómo se llama? Se saltan como que las vallas de seguridad que tú tienes. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo me acuerdo... Este... ¿Clean code? No, no tanto clean code. O sea, por ejemplo, checadores de código estático. O sea, verificadores de código estático. Entonces, a veces tú puedes poner a los verificadores ciertas reglas, ¿no? Les puedes decir, mira, no debe de pasar de tantas... ¿Cómo se llama? Complejidad asíclomática esta cosa. ¿Me entiendes? Esa es una. Y luego la otra le dices, no debe... Los métodos no deben de ser de más de tantas líneas de código. Este... Y todo eso. O sea, son reglas arbitrarias, pero en cierta manera como que al menos te dice, oye, aquí está pasando algo. ¿Me entiendes? No implica que debas de... No sé, tronar el pipeline porque alguien metió 20 ifs en un método. Pero si alguien metió 20 ifs en un método, pues tiene que tener una buena razón para hacerlo, ¿no? Pero yo he visto programadores que se avientan unos monstruos bien gachos que dicen, ah, pues no puedo meter un if. Está bien. Voy a meter, este... Ahora, elses. Entonces, uff... Y un montón de elses. O no, no puedo, voy a meter un if, voy a meter switches. ¿Sí me entiendes? Pero hay... Los programadores novatos tienden a ser muy persistentes en meter código malo, en saltarse, este... Saltarse como que las reglas. No sé si te ha tocado eso. Fíjate que yo no lo he vivido tanto con los programadores novatos. Lo que me pasa a mí, y bueno, yo iba... Mi comentario de los 10x iba por ahí, pero al rato lo platicamos. Con los programadores novatos me pasa mucho que no pueden resolver ciertos problemas, ¿no? O sea, eso es lo que... Lo más que yo he visto, ¿no? Entonces... Y por ahí iba yo con respecto a los desarrolladores muy buenos, ¿no? O sea, para mí un desarrollador muy bueno va a poder resolver un problema que otros desarrolladores nunca van a poder. O sea, no es que lo vaya a hacer 10 veces más rápido, es que él... Hace cuenta, es alguien que puede brincar 10 metros, ¿no? O sea, algo así... Algo... Así me lo imagino. O sea, alguien que puede resolver un problema que otros no podrían, ¿no? Ni dándoles todo el tiempo del mundo o a lo mejor dándoles 3 meses. O sea, ya, o sea, exagerando. Es casi infinitamente más rápido porque puede hacer cosas que otros no pueden. Por eso mi experiencia va por ahí, que es cuando los desarrolladores son muy, muy nuevos no son capaces de plano de resolver ciertos problemas a menos que tú les eches la mano, ¿no? Sí. Lo que yo he visto es cuando avanzas un poquito más en esa parte de desarrollo es ahora sí metes código malísimo. Te digo, a mí no me pasa con los novatos, me pasa con los intermedios. A los que más he visto meter código horribles a los intermedios, ¿no? Y estos son los que ya tienen ciertas capacidades de resolver problemas, pero están, digamos que, o sea, por ejemplo, son los súper impresionados con Clean Code, ¿no? Otra vez a tirarle a Clean Code. Entonces, quieren seguir al pie de letra todo lo de Clean Code y entonces, bueno, ahí es una combinación de factores. tienes la capacidad ya de resolver más problemas, por lo tanto, puedes moverte en las partes del código. La otra es, estás aprendiendo de lo que muchos llaman buenas prácticas de código y quieres aplicarlas todas, ¿no? Y entonces combinas todas y haces un batiburrillo horrible ahí, ¿no? Y luego, no eres tan experimentado justamente como para saber cuándo saltarte esas reglas y tus nombres. Generalmente, una de las cosas peores que hacen los intermedios es, o sea, se cuenta que son adolescentes en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, adolescentes un montón de cosas entre ellas, sus nombres de variables y de identificadores y de lo que se hacen horribles, ¿no? Entonces, para mí, o sea, justamente los más peligrosos son los que están creciendo en ese punto y es a los que más código feo he visto hacer, ¿no? O sea, es... Ahí sí, mi experiencia ha sido otra. O sea, mi experiencia sí ha sido otra. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en mis años de universidad que había quien se sentaba en la computadora y te podías sentar unas tres horas resolviendo... Voy a hablar de una cosa en específico. Nos encargaron un compilador, ¿verdad? Entonces, algo, lo primero que hice cuando nos encargaron un compilador fue ir a la biblioteca y buscar un libro de compiladores porque yo no sabía ni pi, ¿verdad? De eso. Y luego, pues, a la par de que nos enseñaron de compiladores hasta parecía chiste, pero los temas que nos estaban dando en el libro también nos los daba el profe. Entonces, a final del año tú ya habías creado el... pues, las diferentes partes del compilador. ¿Cómo se llama? El parser, el lexer, el... etcétera, etcétera. Ahorita ya no me acuerdo de todas, pero sí. El punto es que yo lo que vi es que progresivamente se iba haciendo más complicado el código. Y eso lo he observado mucho en juniors, como te digo. O sea, he visto juniors que dicen, bueno, voy a meter un if aquí y luego voy a meter otro if aquí y otro if aquí y llega el punto en que ellos no se dan cuenta de que la complejidad de todo eso los está rebasando. ¿Me entiendes? Eso es lo que me ha pasado más con los juniors, de que llegan a cierto punto de complejidad y no se dan cuenta de que ya lo rebasó y se empiezan a frustrar bien gacho. Y la otra que me ha pasado es esa de que, ah, bueno, ya estás trabajando y los juniors regularmente tú les pones así esos sistemas como tú dices, o sea, clean code es un sistema para evitar que cometas errores y ese sistema se lo tratan de saltar. ¿Sí me entiendes? Y los intermedios ya aprendieron el sistema pero como tú dices no saben las excepciones a la regla. Yo lo que siempre les digo es que toda regla tiene una excepción e incluso esa es una regla entonces debe de haber una excepción para eso, ¿no? Que hay partes de que no te saltas nunca. Sin embargo, sí me ha tocado eso de que progresivamente así como yo lo veo al menos en esa de compiladores yo estaba viendo los proyectos de mis compañeros porque muchos me venían a pedir ayuda y yo ya sabía programar en ese tiempo. Entonces muchos llegaban y que Miguel, oye ¿cómo lo hiciste aquí para parciar caracteres que tienen doble o más bien lexemas que tienen doble carácter? O sea, por ejemplo el doble igual y demás porque ellos lo estaban haciendo uno por uno ¿me entiendes? Entonces yo me empezaba a ver que por ejemplo yo utilicé expresiones regulares y nomás hice una expresión sota regular así grandota y ellos estaban usando ifs y ya nada más iban metiendo if tras if tras if tras if y entonces ahí sí te das cuenta de que no se dieron cuenta de que hacer tanto if les iba a perjudicar a la larga entonces eso sí lo he visto mucho con juniors el detalle ahí es ese que en mi experiencia siempre ha sido de que un junior hace cosas mucho muy por decirlo así tontas no se da cuenta hasta que ya lo rebasaron y aparte pues ya cuando lo tiene ahí la sigue agregando dice ahorita sí lo puedo arreglar sí lo puedo arreglar sí lo puedo arreglar y nunca llega el momento en que lo puedo arreglar sí me entiendes sí 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 eso sí me ha pasado mucho y lo que te iba a decir de de esto bueno te digo es yo creo que es mi experiencia a lo mejor he agarrado juniors muy juniors y lo que considero intermedio a lo mejor sigue siendo junior para ti ok pero lo que ha pasado lo que yo veo es que los juniors están contenidos haz de cuenta que están contenidos por la dificultad de los problemas para mí eso es lo que a veces ha pasado entonces digamos que no pueden tocar grandes partes del código porque porque justamente la dificultad de los problemas los rebasa pero también te digo y yo no digo que sea malo que los intermedios hagan estas cosas porque tienes que pasar por ahí justamente creo que la única manera de aprender de eso es que tú mismo regreses a tu código y veas cómo te está mordiendo lo que hiciste hace tres meses porque a mí me ha pasado un montón de veces me ha pasado que regreso a mi código y digo no puede ser posible que yo haya hecho esto y también lo peor es justamente cuando tienes que componer cosas horribles que tú mismo hiciste porque te das cuenta de los errores que cometiste pero y ahí voy para los 10x justamente conozco tres o cuatro o cinco personas con las que he trabajado directamente que veo cómo resuelven los problemas y son problemas que yo creo que a otras personas se hubiera tomado meses resolver y entonces para mí esos son los los 10x justamente los que resuelven problemas te digo que van mucho más allá de o sea no tiene que ver tanto con la talacha o sea justamente con que no es que tú vayas a escribir diez veces más rápido que el otro porque hay problemas y no sé si estás de acuerdo conmigo con eso batallamos bastante cuando estamos poniendo proyectos que hay problemas que no importa si se los das a Miguel o se los das a Héctor ¿no? este problema le va a tomar una hora a Miguel y le va a tomar hora y media a Héctor ¿no? porque Héctor tiene la mitad de la experiencia de Miguel pero no le va a tomar el doble le va a tomar hora y media porque la naturaleza del problema así es ¿no? pero este problema si se lo das a Miguel él sí lo va a poder resolver y este problema si lo das a Héctor Héctor no lo va a poder resolver ¿no? por más o sea bueno no lo va a poder resolver en un tiempo razonable ¿no? claro que si le das 6 años lo va a poder resolver pero pero este Miguel lo puede resolver ahorita ¿no? creo que esa es la diferencia para mí entre la productividad y bueno no sé si quieres comentar algo sí mira ahí hay otra cosa yo por ejemplo llevo años y creo que creo que lo he dicho aquí pero llevo años trabajando con personas competentes ¿sí me entiendes? o sea llevo este trabajo el anterior el anterior de ese y creo que el anterior de ese o sea ya llevo cuatro trabajos en donde yo podría decir aquí el más junior tiene buen nivel ¿sí me entiendes? o sea hablando no de junior como posición hablando de junior como esta es la persona que a lo mejor tiene menos experiencia en el equipo tiene buen nivel o tiene mejor nivel que el que yo tenía a su edad o tiene mejor nivel que el que yo que el que yo encontraba con con programadores en otras empresas ¿me entiendes? o sea eso tiene una un tiene un efecto en el cual te quita un montón de carga cognitiva de todo porque tú sabes que tú puedes delegar cosas a personas así como tú dices de que no es que si este programa si este problema se lo doy a X no lo va a resolver ¿me entiendes? y para mí no para mí es este problema no importa quién se lo dé lo va a resolver pero yo tengo que saber a quién le puedo decir mira ten resuelve este problema y tengo que saber a quién le puedo decir ten resuelve este problema y lo quiero de esta manera y ten aquí está este problema y lo quiero de esta manera y vamos a hacer un check up cada una vez a la semana o sea yo sé que van a progresar pero yo tengo que estar verificando ¿si me entiendes? entonces cuando ya llegas a un nivel en el que te estás trabajando precisamente con personas de ese calibre entonces así como que mucha de tu carga cognitiva ya no está este en resolver problemas ya está en delegar y entonces te empiezas a hacer un multiplicador en lugar de un hacedor creo que he dicho mucho esa frase aquí porque vengo de esa escuela de pensamiento de que ya llega el punto de que después te tienes que hacer un multiplicador ahora para mí los programadores 10x no son los que tú les das problemas y los resuelven más rápido o resuelven problemas difíciles para mí los programadores 10x son los que ven dónde invierten su código ¿me entiendes? o sea dónde porque yo le puedo dar el mismo problema a dos personas y yo sé que lo van a resolver como te digo pero hay quien me va a decir mira voy a invertirle unas 100 líneas de código pero este problema se va a quedar resuelto y aparte es extensible y hay otra persona que le voy a meter 300 líneas de código y este problema está resuelto pero después hay que regresar a mejorar partes ¿me entiendes? y ahorita me está pasando un montón con una persona que precisamente está dejando comentarios en todo el codebase y yo así como que no yo veo comentarios y siempre me enoja porque digo bueno se van a desactualizar está bien pero hay unos comentarios que son así súper obvios así gacho de que no pues este un todo y aquí voy a dejar tal cosa y aparte te estoy explicando el problema ok está bien el todo no hay bronca pero luego había unas configuraciones de la máquina virtual que tuvo que hacer entonces yo personalmente yo hubiera puesto nada más la línea con las configuraciones y en el commit yo le hubiera puesto cambiar este si este commit se aplica voy a cambiar las configuraciones del heap de la máquina virtual para evitar este error y luego pongo el stack trace del error y luego pongo una explicación de este error aparece porque este la memoria del garbage collector bla 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 o algo por el estilo pero en ese commit ya dejé yo todo el contexto y si alguien quiere ver por qué puse esas líneas en específico por qué puse esa configuración le pones git blame al menos yo uso los de intellij los ideas de intellij le pongo git blame me muestra Miguel Enríquez hizo esta escribió esta línea de código le doy click a esa línea de código con mi nombre y ahí me muestra el commit pues el mensaje del commit y entonces ahí me doy cuenta de por qué se pusieron esas configuraciones pero si tú pones ese comentario y luego alguien lo tiene que modificar esa línea de código luego vas a tener que modificar tanto ese comentario como el commit y de todos modos tienes que cambiar el contexto ¿me entiendes? o sea lo tienes que actualizar ya no tienes que actualizar el contexto en un lado sino en dos y hay veces en que hay cambios en que ya no tienes que actualizar el contexto en dos lugares sino en cinco ¿me entiendes? sí entonces todo eso se pierde cuando usas muchos comentarios y a mí me choca así tener comentarios de montón en el código porque digo todo esto también es mucha carga cognitiva de hecho MIDE está configurado para que los comentarios aparecen así en letras bien este casi transparentes para no distraerme con los comentarios precisamente si yo digo que ese problema de tener que actualizar el contexto en varios lugares no tiene que ver con los comentarios tiene que ver con una cosa que se llama lo que decimos leaky abstractions ¿no? o sea es no encapsular bien tu tu información si no si no haces eso es sea en comentarios o sea información de cualquier tipo se va a colar en diferentes lugares ¿no? entonces lo que tienes que hacer y otra vez regresamos a lo mismo el secreto de programar bien o de hacer buenos sistemas es crear buenas abstracciones ¿no? si no creaste una abstracción conveniente no hablemos de buenas ni malas sino conveniente lo que va a pasar es que te vas a vas a pasar detalles de información por muchos lados ¿no? independientemente de te digo si son comentarios o no a mí me gustan los comentarios al contrario a ti me gustan bastante los comentarios de hecho en un equipo en el que estoy ahorita estoy peleando porque se tome a hacer comentarios como documentación ¿no? o sea es que se siga este patrón de Gear Dogs para que puedas tener extraer información y porque creo que es mucho más útil tener directamente la documentación de por qué hiciste lo que hiciste o por qué está funcionando esto así que andar buscando un documento que quién sabe dónde esté ¿no? pero bueno sí pero ahí creo que sí estamos hablando a lo mejor de dos tipos de comentarios diferentes o sea tú estás tratando de documentar las interfaces de las cosas eso es lo principal para lo que lo cual para mí está muy bien de hecho para mí está muy bien documentar eso obviamente tú vas a porque eso también es lo que me está chocando ahorita que yo documento por ejemplo las interfaces yo no documento tanto las implementaciones o sea si quieres saber la implementación pues no manches ahí está la documentación de la interfase pero aquí esta persona está documentando tanto eso como adentro de cada método o sea imagínate que el método son cuatro líneas de código y tú estás viendo la pantalla completa llena de cuatro líneas de código pero cada una tiene como tres comentarios para mí ya es una exageración y la otra es y la otra es configuración o sea eso del garbage collector de la máquina virtual de java realmente me puedo poner a leer el como se llama la documentación de la máquina virtual de java para saber que está eso pero lo que quiero saber es por qué lo hicimos o sea y el por qué lo hicimos es muy es muy este como te diré es muy contextual al tiempo también en que lo lees o sea no importa si yo le pongo el comentario de que hicimos esto por esto y esto y esto y esto y el otro al rato va a cambiar esa parte de configuración y ese comentario se va a desactualizar pero si yo me regreso en el tiempo con el git ahí sí yo puedo ver a ver qué cambios ha hecho de hecho eso lo hice también y qué cambios ha habido en este archivo porque es nuestro archivo de configuración de un pod de Kubernetes y ha habido un montón de cambios de la máquina virtual yo quiero ver como que cuál fue cuáles fueron los cambios que fuimos introduciendo también o sea para darme también un contexto de eso y ahí es cuando herramientas como git ayudan muchísimo este en el sentido de que como nosotros usamos trunk based development yo puedo ir a cualquier línea del código muéstrame la historia y así voy viendo cómo evolucionó el código de esa de esa clase de ese archivo de configuración de lo que sea ¿me entiendes? sí de acuerdo de acuerdo sí bueno creo que es un tema bastante difícil ¿no? porque te puede los comentarios con los comentarios te puede decir a los extremos de malditos comentarios los odio y no voy a escribir ningún comentario lo del tío Bob o te puede decir al extremo de voy a documentar cada línea y voy a poner tres comentarios explicando el qué y el por qué y casi casi explicando qué significa cada letra ¿no? entonces creo que ninguno de los dos extremos está bien yo me inclino que existan existan pero creo que tú le diste al punto que es el documentar por qué ¿no? o sea lo más interesante o lo más importante es poner el por qué y yo creo que se deben tratar como ciudadanos de primer mundo los comentarios ¿no? o sea lo que tú dices de que se desactualizan es cierto si están mal puestos por ejemplo ¿no? o sea justamente si tienes esa documentación del comentario por allá y el cambio va a suceder en otro lado pues obviamente te vas a olvidar de ese comentario ¿no? a menos que esté conectado de alguna forma como linkeado de alguna forma pero no creo que sea tan sencillo de lograr pero mira para mí eso es mi opinión ¿verdad? obviamente veo valor en lo que tú dices pero mi opinión es esta no es que se vayan a desactualizar por donde están es que se van a desactualizar sí o sí ¿si me entiendes? para mí o sea para mí la ingeniería de software es aplicar cambios en el software sobre el tiempo entonces ¿qué significa? que tarde o temprano tú vas a quitar todo lo de arriba o tarde o temprano tú vas a quitar todo lo de abajo entonces tarde o temprano tu software va a cambiar ahora nuestro trabajo muchas veces no es tanto escribir software nuestro trabajo es modificarlo o actualizarlo o irlo este pues sí irlo cambiando con el tiempo pero precisamente porque estamos hablando del tiempo para mí el git log es como un timeline es de que ¿qué ha pasado con esto? con este software durante el tiempo y a veces para mí es como más este para mí es el lugar donde tú deberías de poner el porqué no es en el archivo de texto que está describiendo tu código para mí el porqué debe de ir en el commit como tal ¿se me entiendes? y en el commit tú deberías de así como te digo que hice esa línea de código que escribí la puse así git commit la línea de código y luego esta línea de código va a arreglar el problema de hairpinning que tuvimos en esta cosa y luego ese fue el título y luego el texto fue el problema de hairpinning es esto ocurrió aquí porque no teníamos esta configuración y la forma en que se representaba es con este log por si lo vuelven a ver ¿me entiendes? ahora imagínate que yo pusiera todo ese chorizote arriba de esa línea de código ¿me entiendes? entonces el que lo vaya a ver para mí pues yo descartaría todo eso yo diría no manches o sea es mucho dote nomás para una sola línea de código pero si yo dejo esa línea y después alguien dice ah ahora esa línea ¿por qué está ahí? y le da el blame al menos ya tiene contexto de que en ese momento estábamos teniendo ese problema y si esa línea desaparece pues también se va a ir con el contexto y así también se desactualiza pues el comentario también tendrías que borrar el comentario y eso también se va a ir como se va perdiendo el contexto si lo dejas en comentarios sí yo creo que ahí depende de los acuerdos del equipo ¿no? de los acuerdos de que el equipo haya llegado pero sí estoy de acuerdo en que es un gran problema que se desactualicen los comentarios y que te engañen ¿no? o sea ahí es uno de los argumentos del tío sobre por qué no escribir comentarios y te dice que es el código no se puede desactualizar porque es lo que hace lo que hace el funcionamiento justamente el código no miente dice él y los comentarios sí pueden mentir ¿no? y creo jajaja ok creo que en ese punto es correcto de que los comentarios pueden mentir pero ahí depende mucho de justamente es un tema otra vez sociotécnico ese es un tema de cómo te vas a poner de acuerdo con tu equipo para tratar ese tipo de cosas y un montón de cosas siguen siendo así no siguen siendo por acuerdo directamente pero bueno muy bien no sé si quieres terminar con este artículo sí vamos a regresarnos ahí hay el net negative programming bueno esa era una parte o sea de que si hay personas que realmente te hacen más difícil programar eso sí en mi experiencia yo sí me ha tocado gente que va no nomás juniors o sea también te hacen las cosas más difíciles una vez estuve en un lugar donde un cuate decía en Java no es que no hay que usar anotaciones hay que usar XML entonces el cuate así terco terco de usar XML y hasta que llegamos a un problema en donde la anotación resolvía el problema precisamente en todos los lugares que era con programación orientada a aspectos y con XML tendrías que modificar 10 lugares versus la anotación que es en un solo lugar entonces ahí hasta ese momento se convenció de que si teníamos que utilizar anotaciones porque en todos los demás casos era lo mismo era exactamente lo mismo si usas una anotación o usas XML pero en ese caso en específico la anotación te daba mejor o menos carga cognitiva también eso sí me ha tocado de gente con la que estás discutiendo a cada rato precisamente y hace más lento todo o sea meten burocracia te meten el pie y demás esos son los net negative programmers y también hay otros que esos son los que introducen muchos bugs y te cuesta mucho arreglarlo también me ha tocado ejemplos de personas así que por ejemplo son los clásicos que llegan a un codebase nuevo y dicen ¿por qué tenemos dos fases en este pipeline? ¿por qué tenemos build y deploy si lo podemos hacer en una sola? ¿me entiendes? y tratan de optimizarlo lo que no sabían es que cada paso lo separamos por una razón esa razón fue la que no quisieron no quisieron saber por qué ni siquiera preguntaron lo optimizaron y luego nuestros pipelines están fallando ¿me entiendes? esos son los net negative programmers que sí he encontrado muchísimo sí sí o sea creo que mucho tiene que ver más con la actitud a veces bueno tiene que ver con dos cosas tiene que ver con las habilidades y que no tienen las habilidades suficientes para hacer ciertas cosas y luego eso le mete el pie a todo el equipo ¿no? creo que se cumple mucho lo de que el equipo es tan rápido como su integrante más lento ¿no? o más malo y luego y luego se combina con las actitudes justamente y creo que el peor de los puntos es cuando esa persona por casualidad o por algo por nepotismo por lo que sea está en un puesto de autoridad ¿no? o sea creo que ahí es el peor de los casos sí, sí, sí bueno pero y aparte no implica que siempre va a ser ese el caso o sea por ejemplo me han tocado muchos programadores que son muy malos empezando pero una vez que agarran se acoplan pues al equipo ya son como te diré ya son tan productivos como los demás pero el detalle es que hay muchos programadores en mi antiguo trabajo les decíamos cowboys llegan y por mis pistolas vamos a voy a hacer este cambio ¿sí me entiendes? sin entender el contexto de por qué están las cosas ahí entonces hay mucha 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 gente que de hecho lo estaba discutiendo la otra vez con alguien también empresamente ahí con el donut estábamos en una empresa donde él decía bueno yo tengo ese problema que tú mencionas decía yo soy muy bueno para cosas que se salen fuera del patrón pero no soy bueno para hacer trabajo transaccional entonces me quedé ¿cuál es el trabajo transaccional? ah pues trabajo transaccional es por ejemplo las cartas que tienes en Jira ¿me entiendes? tienes que completar las cartas que están en Jira sí o sí pero él dice ah bueno imagínate que a mí me pones a hacer una carta un user story y luego hago ese user story y a la mitad del user story me sale ah aquí hay algo que puedo optimizar y se va por el rabbit hole ¿me entiendes? ajá entonces eso es un superpoder para mí o sea alguien que encuentra ese tipo siempre lo he dicho creo lo apetean mucho en Paradeo Radio habemos muchas personas que somos muy buenos para resolver problemas pero hay muy pocas personas que son buenas para encontrar problemas ¿me entiendes? entonces para mí eso es un superpoder pero el problema es que tú tienes que balancear eso con hacer trabajo transaccional porque si no terminas el trabajo transaccional van a decir Miguel no sabe priorizar ¿me entiendes? Miguel no puede acabar sus tareas si le encargo algo Miguel no lo termina diferente es oye mandé a Miguel a hacer esto y resulta que vino como con otras 10 cosas que tenemos que resolver o que él encontró que hay problemas en estos lugares entonces pues hay que priorizarlas y si algún día llegamos a ellas pues las encontramos pero es muy diferente hacer eso que no terminó Miguel su trabajo y aparte se metió a resolver una tarea este este ¿cómo se llama? se metió una tarea que ni siquiera ha terminado y aparte ni siquiera la ha optimizado como él dijo que la iba a optimizar ¿sí me entiendes? sí así me encontró un montón de programadores también o sea que no tienes que hacer cierto nivel de trabajo transaccional que es como para que se vaya moviendo la aguja o sea les digo tenemos un objetivo sí ese objetivo se tiene que cumplir sí o sí que nos desviemos un poquito en otros lados que tratemos de optimizar las cosas para llegar a lo mejor ese objetivo más rápido está bien pero no podemos dejar de lado el objetivo eso es como por gastinar limpiando tu cuarto cuando tienes que terminar un trabajo urgente ¿no? es igualito eso tenemos por pura casualidad tenemos a dos Migueles en la audiencia dicen que están atacados por tu Miguel no sabe y Miguel no ha terminado pero bueno no es contra ustedes es contra el Miguel que está aquí arriba es contra Miguel pero bueno mira quiero comentar sobre esto sobre lo que dijo Miguel Raz que su usuario es Brain RPG este dice esto pero esos son bueno creo que va por el lado de desarrolladores muy buenos punto interesante programadores con tanta madurez en una base de código que llegan a tener líneas netas negativas no en el sentido de líneas netas malas sino quitan líneas y Jeff B. Samson parece se parece mucho un nombre Jeff B. Samson ha quitado como 600 mil líneas de código de Julia y ha contribuido 550 mil sí por ejemplo mi jefe y yo hacemos esas hacemos carreritas a ver cuántas líneas de código quitas este sprint porque a él le gusta ese tipo de métricas no las vemos como de que a ver quién hace más líneas de código no vemos quién quitó más si me entiendes porque tenemos una persona que es le decimos el software delivery machine entrega features pero a lo bruto realmente es mucho muy productiva en ese sentido pero el detalle ahí es de vez en cuando se nos llena mucho el código de deuda técnica y ahí es cuando entra al kit yo y mi jefe o sea a ver esta parte de aquí la tenemos que rediseñar porque ya no me gustó que estamos metiendo este la parte de drivers para python ahorita es una telaraña entonces tratamos de simplificar mucho y luego de vez en cuando llega mi jefe así de que comité intempestivo y ahí les va a un PR que está simplificando tal cosa pero mi jefe pues porque o sea tiene muchos tiempos muertos como de la forma en que él trabaja porque él también tiene que trabajar con clientes pero es eso básicamente entonces si quita muchas más líneas de código de las que agrega ahí también puedes ver la madurez pero que te digo para mí para mí no es tanto el quitar líneas para mí no es tanto el simplificar sino donde decides invertir tu código o sea donde tiene más impacto tu código en lugar de donde lo mejoras tanto porque si te puedes enfocar mucho en rendimiento pero si no llegas al objetivo de nada te sirve o sea es como te diría no sé si has visto Yo-Yo's Bizarre Adventure no, no lo he visto bueno pues no quiero entrar mucho en detalles pero los que saben saben hay una parte donde alguien se tiene que aceptar a una persona y esta persona tiene el poder de que cada que te acercas cada metro que te acercas te vuelves más pequeño entonces llega el punto en que nunca vas a poder llegar con esa persona porque como te estás haciendo más pequeño cada vez se está doblando mal las distancias ¿me entiendes? pues haz de cuenta que es lo mismo estás optimizando un montón pero nunca te vas a nunca vas a llegar al objetivo entonces de nada te sirve precisamente hay dos personas hay dos tipos de programadores que me he encontrado así uno el que te digo el que no sabe priorizar se va a unos rabbit holes bien gachos y luego no termina su trabajo transaccional y luego está esa persona que está optimizando todo a su paso pero nunca llega tampoco al ¿cómo te diría? nunca llega al objetivo precisamente por estar optimizando tanto y hay personas que llegan como mi jefe mi jefe llega y miren son 20 líneas de código quité 5 pero estas 20 líneas de código ya nos mejoraron un montón esto o ya implementé algo que era muy difícil de implementar sin esas 5 líneas de código ¿me entiendes? para mi eso es eso es un signo de señor y muy bueno de acuerdo completamente de acuerdo Miguel con eso perfecto vamos a ir cerrando tenemos todavía 10 minutitos pero ahora la pregunta para cerrar esto es debería ser un 10x developer y luego la otra pregunta que yo haría es ¿cómo la hago para ser un 10x developer? ¿qué opinas de esta parte? si yo digo que si deberías y yo digo que ¿qué es lo que tienes que hacer? es que la neta yo no cambio por nada trabajar con gente competente después de años de frustrarme y no frustrarme porque yo fuera el mejor o algo pero si no después de años frustrarme de que la barra estaba tan baja empezar a trabajar con gente competente yo no lo cambio por nada así gacho porque también te digo estuve en un lugar donde no podía tomar vacaciones así de gacho estaba creo que si lo he repetido muchas muchas veces esa situación pero yo decía es que si me voy de vacaciones el trabajo no no se va a completar así literal y era ¿por qué? por trabajar con gente incompetente o sea también no no me gusta ser de las personas que son muy ¿cómo se llama eso? es que he visto un problema que hay personas que son muy ¿cómo se llama? empáticas con los demás de tal manera de que tú piensas que cualquier persona tiene un problema y puede mejorar y la vida me ha dado la experiencia de que hay personas que simplemente son así simplemente no quieren mejorar y ¿cómo te diría? no quieren mejorar y aparte ¿no ven la necesidad? ¿perdón? ¿no ven la necesidad de mejorar? no, deja todo de la necesidad o sea simplemente dicen no, ¿para qué mejoro? o sea porque tengo cuates que les encanta por ejemplo trabajar en ciertas empresas porque no haya contability ¿sí me entiendes? o sea creo que también he hablado mucho de eso tengo amigos que dicen no, a mí me encanta tal empresa porque mira entro tarde salgo temprano este puedo entregar bien poquito código en semanas pueden pasar semanas sin que yo entregue código y nadie me dice nada y me están pagando re bien entonces ¿qué quiere decir? que mi trabajo es lo menos estresante posible y se me está remorenderando muy bien este y hay empresas donde les digo ay, te contratan con que tengas pulso así literal no, en serio así gacho o sea de que no contratan al no tratan de buscar al mejor simplemente de todos los que llegaron contratan al menos peor y menos peor en su criterio que en su criterio suele ser el peor de todos ¿me entiendes? porque son tan malas en esas empresas que luego se vuelven muy complacientes y eso es lo que le ha pasado a algunos de mis amigos este se vuelven muy complacientes entonces yo no cambiaría yo ya no volvería a trabajar con ellos precisamente porque ya son tan complacientes que ya a la hora de chambear estoy seguro de que el código que producen es muy malo ¿me entiendes? así estoy seguro sí y bueno por ese lado yo creo que más que un tema moral digo creo que lo de los temas morales siempre bueno y ahorita hay como un backlash contra los temas morales pero más allá de un tema moral creo que no es conveniente hacerlo ¿no? o sea creo que es justamente esto esto que tú estás diciendo es una muestra de por qué no deberías hacerlo ¿no? es porque si tú tuvieras la oportunidad de contratarlos la vas a desaprovechar completamente ¿no? porque ya sabes cómo son y justamente sabes que están o sea sabes que han repetido el mismo año de experiencia 10 veces si tienen experiencia sabes que han repetido hacer nada 10 veces ¿no? entonces más que más allá de si es bueno o malo de juzgar si es bueno o malo es simplemente no es ahorita no es conveniente ¿no? porque hablando de esto justo yo conozco un montón de personas que tienen 15 años programando y son malísimos siguen siendo malísimos y creo que parte de eso es esto que tú dices y algo que me ha pasado con personas que yo conozco desde hace poco tiempo digamos pero sobre todo pasa con los cambios de carrera no sé si tienen algo que ver el background o que más bien son personas que tienen mucho drive que en 3 años se comportan como si tuvieran 10 años programando ya en serio ah sí 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 eso está interesante porque yo lo que he visto es esto para hacer un cambio de carrera creo que la persona debe de tener cierta disposición al cambio entonces para mí ese ha sido un indicador muy fuerte de de quién realmente está quién puede progresar rápido ya ni siquiera quién puede progresar quién puede progresar rápido así como tú dices he visto personas o sea he visto músicos he visto gente que estudió música y se cambió de carrera a tecnologías de información y suelen ser personas que su su cómo se le cómo le podemos llamar eso este pues sus características como personas o personalidad este como le quieras llamar son personas que no le tienen miedo al cambio ¿me entiendes? y entonces eso hace que progresen rapidísimo porque no están preocupados precisamente por cometer errores y es algo que he visto mucho en nuestra carrera o sea no sé si en la universidad para mí fue un filtro grandotote la materia de programación precisamente por eso porque de por sí era difícil y aparte hay muchas personas que se frustraban luego luego entonces sus personalidades hacían que o sea creo que lo vamos a discutir eso en otro lado pero he estudiado algo de psicología precisamente del aprendizaje y tú tienes que combinar un poco de frustración con un poco de reto con un poco de ganas de hacer las cosas pero así en cantidades pequeñas porque si tienes mucha frustración luego lo vas a dejar ahí y ya no lo vas a aprender pero si tienes si no es suficientemente retante te vas a aburrir y ahí lo vas a dejar y si no es este tu personalidad suficientemente buena como para manejar esos tipos de cambios también regularmente tú mismo vas a decir no tiene caso que yo aprendes o te vas a dar por vencido entonces esa combinación de tres cosas yo la he visto mucho en las personas que cambian de carrera no sé si tú lo has visto pero sí yo así o sea es chistoso porque a los que yo he visto que cambian de carrera normalmente o sea que cambian de carrera exitosamente son creo que todos comparten la misma característica de que ya eran digamos que seniors en su carrera anterior ya eran seniors ya tenían bastante experiencia pero es chistoso de que eran seniors a temprana edad o sea eran gente que ya traía el drive yo creo que ya traen las pilas incluidas ese tipo de personas entonces los que yo he visto cambiar de carrera y la otra el otro punto es la mayoría son mujeres la mayoría que yo he visto con ese cambio de carrera fuerte son mujeres entonces por ejemplo hay una entrevistada aquí que se llama Alejandra Abricio que ahorita está en Paypal y está en la parte de DevOps y cambió así o sea ya están en empresas digamos que requieren desarrollo fuerte y cambiaron en tres años cosa que muchos que llevaron a la universidad y todo eso en cinco, seis, siete años no lo han podido lograr pero yo estoy de acuerdo contigo que tiene mucho que ver con la personalidad que traen también conozco hombres que han o sea das de cuenta que es como 60-40 de los que yo conozco pero sí creo que creo que tiene mucho que ver con el drive interno y esas características de justamente de resistir la frustración y creo que tiene mucho que ver también con la organización o sea tiene mucho que ver por eso te decía que eran seniors en sus empleos anteriores porque tienen la capacidad de organizar justamente proyectos grandes como un proyecto como aprender y cambiar de carrera no es cualquier cosa no es sí no es cualquier cosa exacto igual y lo podemos discutir después pero sí he visto varias características de personas así este y además para terminar hablando de mis compañeros que te te digo digo o sea yo lo digo en el sentido de que bueno yo no los contrataría pero no no necesariamente es algo malo para ellos o sea no necesariamente es algo malo porque una vez sí también tú ves y hasta nos enojamos tuve una discusión precisamente con uno de ellos y me dijo pues es que yo le dije pues tú y yo estuvimos en la misma compañía y le dije yo todavía de tonto me tropecé dos veces con la misma piedra y estuve dos veces ahí y tú me dices no pues yo hasta tres o cuatro veces no hay problema ¿por qué? porque él siempre le fue muy bien ¿si me entiendes? pero cuando hablamos de a mí me fue bien él lo toma por el lado de me estaban pagando mucho yo no estaba haciendo nada y cuando yo le digo a mí me fue muy mal es sí también me estaban pagando menos que a ti sí a lo mejor yo no hacía tanto como en otros lados pero aparte de eso yo me frustraba porque yo no estaba haciendo nada ¿si me entiendes? son personalidades muy diferentes y ahí es cuando me cayó el click así de que bueno él dice que no no está frustrado que no le está pasando nada ¿por qué? ah pues porque él no le interesa realmente trabajar con personas más competentes él lo que quiere es que le paguen mucho trabajando poco y pues para mí eso se me hace razonable ¿si me entiendes? o sea de hecho conozco muchas personas que dirían ese es mi trabajo ideal ¿si me entiendes? pero en ese sentido así como que mi personalidad y la de él realmente no son ¿cómo te diré? tenemos objetivos muy diferentes tenemos objetivos muy diferentes en la vida él siempre me ha dicho yo lo que quiero es que me paguen mucho y trabajar poco y yo lo que le digo es bueno pues sí pero en una empresa como esa aunque me pagaran lo que me pagaran ¿si me entiendes? y yo sabiendo que no te corren por nada y que te contratan con que tengas con que tengas pulso ahí te van a tener básicamente entonces ahí es cuando digo no yo no podría estar en un trabajo así pero son personales muy diferentes sí bueno y tiene que ver con con lo que consideras el trabajo ¿no? si o sea el trabajo no solamente es para muchos no solamente es dinero sino es una forma de derivar valía propia ¿no? también sí pero ahí también hay extremos no pero para mí o sea mi punto es este vas a dedicarle 8 horas al día de tu trabajo es un tercio de tu vida yo quiero yo quiero un trabajo que me dé plenitud ¿si me entiendes? y él dice no pues sí este trabajo me da plenitud pero plenitud cuando salgo del trabajo y tengo toda la nota que traigo claro y puedo dedicarme a hacer lo que yo quiera porque pues en mi trabajo no hay precio entonces digo ah bueno no es que son diferentes objetivos después del trabajo de acuerdo muy bien Miguel pues vamos a estar con el artículo mira aquí lo que recomienda el artículo dice que probablemente dice debería yo ser un programador dice que se dice que probablemente debería ser mejor escribiendo código y aquí hay un libro que no conocía que se llama no sé cómo se pronuncia esto Leprechauns a ver Leprechauns es como Leprechaun o software engine vamos a verlo ajá dice es como un duende los duendes de la ingeniería de software ¿no? y Lauren Bozavit me suena o sea creo que lo he escuchado en varios lugares pero no sé exactamente quién es quién es Lauren Bozavit dice After First Career Developer dice que el instituto ágil y bueno tiene que ver con cosas ágiles ¿no? pero bueno y recomiendo mucho este libro para para hablar de de eso de de hablar del dice que del mito del developer DSX ¿no? y dice que bueno aquí lo que recomienda y creo que va por el lado que tú dijiste dice que en vez de esforzarse tanto por ser tan bueno escribiendo código desarrollas otras habilidades justamente creo que tiene va conectado con lo que dijiste hace rato de que muchas personas son buenas resolviendo problemas pero pocas son buenas encontrando problemas ¿no? o identificando problemas desde aquí diseñar una solución que la gente pueda usar reunir feedback o retroalimentación que ¿cómo te lo haces? que verifique ¿no? si es si la solución es tiene valor escribir software que haga de verdad diferencia para la gente y enfocarte en problemas reales en vez de lo que es interesante creo que es el que más grande de los buenos desarrolladores ¿no? que debería ser software usable y luego esto que tú dijiste ¿no? multiplicar o hacer un multiplicador del equipo hacer que los miembros del equipo crezcan para que también sean tan buenos y aquí vuelve algo que siempre hemos hablado ¿no? volverte un profesional T-shaped o en forma de T pero me gusta más ya el de forma de W o forma de otros yo yo lo resumí después de platicar esto con la persona que te digo yo lo resumí en esto así como tú dices tú eres eres tan bueno como los integrantes de tu equipo entonces yo por ejemplo he trabajado en muchos lugares donde yo me sentía detenido porque tenía que estar resolviendo otro montón de cosas entonces en ese sentido para mí si hay desarrolladores 10x que son los que se rodean de personas que también son 10x ¿si me entiendes? para estoy seguro que vas a llegar a un lugar en donde dices aquí puedo sacar todo mi potencial porque nada me está deteniendo y vas a llegar a lugares donde dices ah aquí me tengo que ir más despacio porque tengo que enseñar a los demás tengo que ayudar a que este suba la barra un poquito para que podamos programar mejor etcétera etcétera perfecto si estoy de acuerdo estoy de acuerdo que tiene mucho que ver con el equipo y hemos hablado mucho de eso de que tienes que hacer que tu equipo de verdad sea este de verdad sea eficiente muy bien pues bueno te compraste algo de tecnología en estas en estas fechas de ofertas algo de tecnología para mejorar tu de top o algo así ¿qué te compraste? ¿qué te compraste? no me compré un lente para la cámara te lo mostré pero me compré un lente de zoom o sea tengo uno de 17 a 55 milímetros y tengo un bueno ese no es un prime ¿cómo se les llaman esos? es como de wide es un lente que te da más wide aperture es como no sé si es como de macro sí sí pero es como para macro fotografía pero sí tengo esos dos y me compré uno de zoom un poco más grande porque vi que estaba es que les digo que grabo recitales grabo los recitales de mis hijas y básicamente me di cuenta de que tenía que yo estar bien pegado allá a la pues al donde está el piano y demás entonces me compré un lente con un zoom más grande para estar tomando fotos desde lejos eso fue lo que me compré muy bien perfecto yo me compré un libro mira te voy a enseñar de hecho lo quería bueno compré varias cosas pero una de las cosas que quería y que voy a estar compartiendo aquí a ver si luego lo platicamos es de un cuate bien luego que se llama bueno no sé si se llame así pero así se pone en redes por lo menos se llama Sandy Metz Sandy McGuire perdón Sandy Metz es la de Ruby Sandy McGuire es es él bueno la verdad es que no he visto su foto no sé si es él o ella pero bueno no importa el punto es que este libro estaba de oferta normalmente los libros de él son caros bueno cuestan 40 dólares sugieren que pagues 80 dólares por él pero sus libros están muy locochones este libro está habla de un lenguaje que se llama Agda no sé seguro lo has escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado Agda pero bueno este dice Agda no es solamente un lenguaje de programación bueno me acordé de él por lo que leí ahorita de haz cosas útiles en vez de hacer cosas que sean interesantes sí y yo me estoy guiando por el camino contrario pero bueno Agda es un no es solamente un lenguaje de programación es una nueva completamente nueva una forma completamente nueva de pensar acerca del software y en general de los objetos matemáticos y entonces este libro te enseña a hacer verificación matemática con Agda le tengo miedo la verdad y por eso lo compré pero voy a estar platicando si no entiendo nada le he hecho un agitado sí tiene otros dos libros que no he comprado porque están caros obviamente digo cada uno cuesta 40 dólares entonces este estaba en oferta creo que estaba como a la mitad de precio y entonces por eso lo compré y tiene otro que se llama Thinking with Types y has escuchado lo de Type Level Programming creo que se ha hecho más con o sea recientemente se ha hecho más famoso con con TypeScript que hacen bueno para los que no sepan que es Type Level Programming es hacer todo con el sistema de tipos ¿no? como los sistemas de tipos normalmente son Turing completos entonces haces todo con el sistema de tipos y luego otro que yo creo que va por el mismo camino que este que se llama Algebra Driven Design que es cómo construir software basado en Algebra entonces sí este libro sí este libro me gusta creo que va por el lado de verificaciones formales usando matemáticas puras y usando Agda y da la casualidad de que tengo dos proyectos que son esos no son un montón de 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 reglas algorítmicas que así yo creo que se pueden verificar mediante mediante cosa mediante justamente verificaciones formales pero bueno vamos a ver si ya les contaré cómo va con este libro que le tengo bastante miedo eso quiere decir que yo te mandaré fotos y tú me mandas exacto va pues bueno creo que es hora de cerrar Miguel ya es noche mañana hay que trabajar y ya dos se fueron pero bueno gracias a todos los que estuvieron por aquí y gracias Miguel por tu tiempo y por tu disposición chale 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 chale